Buenos días a todos, mi querida Presidenta. Solamente quería deciros que un dermatólogo de a pie, esté en este momento aquí, es histórico realmente, pues pone los pelos de punta, habría que decir como Jesús Lín, que en dos palabras esto es impresionante. La verdad es que para nosotros, para un grupo de entusiastas dermatólogos que queremos que la piel de nuestros deportistas salga a relucir y que el eslogan que pusimos, mejor piel, mejor futbolista, llegue a toda la federación, a todos nuestros federados andaluces, para nosotros supone un reto y una gran ilusión. Primer día que nos llama Antonio Escribano, que por supuesto es el artífice de todo esto, en este lío nos ha metido Antonio, resulta que nos dice, bueno, ¿y tú qué opinas? Digo yo, que a mejor piel, mejor futbolista. Y así se ha quedado. Este es el eslogan de la campaña que hemos escogido. Porque yo creo que dice muy bien que estos deportistas nuestros, andaluces, si se cuidan la piel, van a ganar mucho. Es verdad, es verdad que nosotros, me vais a perdonar que esté aquí, porque si no, no puedo ver la pantalla. Y no la vais a poder ver vosotros. Pero veis, es verdad que tiene un trípode importantísimo todo el proyecto de salud de la Real Federación Andaluza, con la muerte súbita, con la alimentación, la dieta, y abajo del todo está la piel. ¿Por qué? Pues porque la piel realmente es verdad que es importante en un futbolista. Claro, cuando se piensa en un futbolista, lo primero que tiene que hacer un futbolista es meter goles. Vamos a dejarnos tonterías. Rendimiento. Y el rendimiento, lo veis, ahí no se ve, porque está esta señorita tan mona, debajo, pero hay un 80%. Es decir, realmente el músculo es el 80% de nuestro cuerpo. Y la piel supone un 20%. Es decir, no es mucho. Pero diréis, bueno, y hablar de la piel, para un futbolista, Fernando Alonso habla de un milisegundo en 100 vueltas. El 20% del rendimiento de un deportista es una auténtica barbaridad. Y os tengo que demostrar por qué. Os tengo que demostrar porque es verdad lo que dice Antonio, que la piel es el primer órgano donde toca un contrario a otro. La piel es el primer punto de contacto. Pero eso no es verdad. Esto es una demagogia. El problema es que los deportistas sufren mucho por la piel. No se habla de ello, pero bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. Bueno, lo que le pasó a Asensio, lo que le pasó a Cazorla, que os digo de la piel de muchos de ellos, cuando se quitan las camisetas, lo que se ve ahí. Y algunos lo pasan muy mal, se ponen un tatuaje, les irrita, no rinden, les sudan mucho, tienen dermatitis. Esto es lo que se ve. Esto es lo que se ve realmente en un deportista. Pero, ¿qué pasa cuando están en su casa? Porque el futbolista muchas veces no rinde porque el día antes no ha dormido bien, o ha estado rascándose esa noche, o tiene una foliculitis por haberse depilado en las piernas que le rosa y le molesta y eso le resta un 0,5%. Ese 0,5% hace que no llegue a la pelota, que no pueda saltar bien, o que no juegue como dice, no está concentrado, porque ha tenido que tomar a lo mejor un antihistamínico. Es decir, todo lo que no se ve que está ahí puesto es una auténtica barbaridad. Tenemos futbolistas que tienen acné, son muy jóvenes, tienen acné algunos, de los 170.000, tienen acné, tienen tratamiento para el acné, algunos tratamientos quitan rendimiento. Tienen dermatitis atópica, tienen psoriasis, tienen alopecia y después muchas cosas más que no quiero entrar a comentaros, pero que están en vuestra mente. Es decir, la piel de un deportista es importante dentro del campo y en su casa. Y esto es lo que queremos nosotros mentalizar, porque el futbolista además tiene sus particularidades. Fijaros, el deportista juega al sol, no es como los de baloncesto, este juega al sol, juega al sol a cualquier hora, cuando hay disponibilidad y se lleva muchas horas entrenando al sol. Suda profusamente, quiere decir que como suda mucho, eso es lo que debe. Bueno, pues como suda mucho, tiene que lavarse mucho, se suda mucho, se lavan mucho y cogen cualquier gel. A veces se le irrita la piel, ya empezamos con los picores. Traumatiza su piel continuamente. Para el oficio, es muy importante que estén depilados y para dar, pero es que la depilación tiene muchos problemas y no saben escoger el método de depilación y tienen foliculitis tremenda y lo pasan muy mal. Como dice el de, están escocidos algunos cuando salen a jugar. Y otros se hacen tatuajes y el tatuaje, no voy a entrar aquí a hacer disquisiciones, pero el tatuaje no es ni bueno ni malo, el problema es que hacer un tatuaje tiene su traumatismo en la piel. Algunos dicen que el tatuaje influye en el rendimiento o no, lo demostraremos, veremos si tiene rendimiento, influencia en el rendimiento y muchas cosas más que sabéis que le pasa a un deportista. Y además tienen enfermedades de los pies, el órgano que juega más en deportistas es el pie y el pie también enferma la piel del pie. Y un deportista, un futbolista que el pie le incomoda, ya empezamos con tonterías. Igual no mete los goles como antes porque le incomoda el pie, ya no sabe cómo dar, le duele la uña porque tiene una inflamación tremenda en esa parte, una perionixis, ya empieza a tener problemas de rendimiento. Pero además lo más importante para nosotros ha sido como dermatólogo, ha sido realmente la función social. El problema es que nadie hoy como un futbolista supone un icono para la gente joven. Nadie. Y ahí tenéis algunos. Y el icono no es solo porque mete goles, es que va muy bien vestido, va muy bien peinadito, se pone muchos pilsings, está el tío muy guapetón, el otro igual. Y claro, la gente joven quiere imitarlo. Y si tiene muchos tatuajes, la gente joven quiere imitar esos tatuajes. Y si este se depila de una forma determinada también y quiere imitar, quiere decir que nosotros, esto para nosotros es un reto, porque nosotros sabemos muy bien que efectivamente la piel influye en el rendimiento. Esto está claro. Pero lo más importante que viene ahí, que no sé si lo leéis, es que las normas de salud que debe llevar un futbolista tiene una gran repercusión social. A nosotros lo importante realmente en este club piel no es que metan goles, que también, por supuesto, sino que una idea de salud se transmita del niño que va a jugar a la familia y a todo el ambiente que hay alrededor, donde ha dicho muy bien Antonio, el futbolista es sano, pero además tiene que aparentar que es sano. y esa idea que lleva la familia de que come bien, de que se cuida la piel, de que tiene unas normas de salud es realmente bonito y para mí es un orgullo que sea en Andalucía el que extienda esa idea por el resto de España y incluso yo debo deciros que a nivel mundial porque no hay ningún proyecto de salud en deportistas salvo en algún club americano pero para cosas muy diferentes. No tiene nada que ver con lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, ¿y esto qué es? Ahora diré, bueno, ¿y qué quieren hacer esta gente? Pues veréis, esto ha sido todo por Antonio. Antonio es un crasca pero lía la quitatela. Empezó, tenéis que venir porque esto es muy interesante y ¿qué hacemos? Venga, vamos a programar cosas. Claro, y nosotros llevamos a entregarle un dossier después de varios meses un dossier de un proyecto de los futbolistas un dossier de 40 o 50 páginas donde venía todo enumerado. ¿Y cómo es nuestra propuesta? Pues tiene tres niveles. No es solo lanzar tres mensajitos. Tiene un nivel de formación un nivel de innovación y un nivel de investigación también. ¿Por qué no? Porque somos médicos y podemos sacar conclusiones interesantes. En primer lugar, lo primero que queremos es informar, es formar a nuestros futbolistas. Y para eso pues vamos a hacer charlas en cada club. Nos hemos organizado en cada provincia y vamos a hacer charlas periódicas. Estas charlas periódicas van a ir a los federados. 170.000, fijaros la de charla que vamos a tener que dar. Entonces, son para los federados, son para los club médicos, son para las mutuas, donde ellos a su vez sirvan de transmisión de lo que nosotros les digamos. Hemos hecho unos folletos que ahora los vamos a enseñar. Vamos a hacer unos newsletters continuamente repartiéndolos de forma mensual. Vamos a crear páginas web. en redes sociales no veáis la murga. Ya, si queréis, ahora mismo podéis entrar en una web que hay, en una red social, por ejemplo, de Twitter, que pone, pues se llama Club R.A.F. Real Federacional y lo podéis ver ahora mismo y ahí veréis todo lo que ya está cargado. Esto le encanta a la gente joven. Y todo esto, pues lo vamos a ir haciendo. Ya tenemos nuestros folletos que vamos a ir entregando, donde se especifica cada una de las cosas que hay que hacer para que tenga una piel saludable los federados. Y cada club, además, va a tener un dermatólogo de referencia. No es para pasar consulta, no es eso. Es para dar salud lo que necesiten de la piel. Ahí vamos a tener una organización que ya tenemos hecha para que cada club se sienta asistido en lo que necesiten. Y además, vamos a dar un club de hermos saludables. Vamos a dar, siento que salga otra vez mi club, pero fue el primero que se me ofreció, siento decirlo. Entonces, vamos a dar un club de hermos saludables. ¿Esto qué significa? No lo va a explicar Mario Linares, pero básicamente de lo que se trata es de que el club que cumpla cuatro o cinco normas muy específicas, que es tener un dispensador de protector solar, que será gratuito, en cada vestuario, que tenga unos jabones especiales de un pH ácido, que cumpla unas mínimas normas de asepsia y antisepsia, y que además tenga un cuidado de la piel adecuado que ya se lo indicaremos. Con cuatro normas estamos contentos y lo que queremos es que cada club tenga su diploma de club dermos saludable y que va a cumplir cuatro cosas, con lo cual nosotros vamos a elevar la salud de la piel de nuestros futbolistas y además vamos a innovar. Vamos a hacer cosas que no se han hecho nunca. Vosotros podéis creer que no hay un estudio en futbolistas de saber siquiera qué prevalencia, qué incidencia, qué les pasa en la piel a los futbolistas, no lo hay en todo el mundo, pero como nosotros tenemos 170.000 federados, lo vamos a hacer. Primero en el mundo, fijaros, no existe este estudio. Bueno, pues nosotros lo vamos a hacer y tenemos de propuesta este año para no solo informar, sino empezar a hacer una encuesta masiva que la vamos a hacer por redes sociales y eso le encanta a la gente joven y vamos a tener un feedback de lo que está pasando en ellos. Pero en segundo lugar, nosotros vamos a empezar a utilizar tecnología. Ya tenemos empresas que nos van a suministrar dosímetros para radiación ultravioleta, vamos a tener unos test con unos parches especiales para ver la sudoración, vamos a tener estudios sobre una cosa que se llama cornometer o sebumeter para la piel, vamos a ver la incidencia de la evaporación de la piel con el rendimiento, es decir, vamos a tener tres, cuatro, cinco estudios muy bonitos de investigación que en poco tiempo lo vamos a sacar y yo creo que ahí podemos ser pioneros, no se trata de descubrir el premio Nobel pero se trata de sacar a la palestra cómo es la piel de nuestro futbolista y que nosotros estamos no solo informándole sino también sacando datos para mejorar su rendimiento. ¿Y esto quién lo hace? Bueno, pues un equipo de fútbol, somos once, somos once, ahí tenéis los once, las once personas, hay un burro por delante que es el coordinador, después está el secretario, después está una serie de vocales, uno por cada provincia y tenemos una community manager que es la que se va a encargar también de todo esto. Es decir, estos once pues llevamos con, desde hace seis o siete meses reuniéndonos con mucha ilusión, con ganas de hacer cosas simplemente por la salud de nuestra población, por la salud de la piel de los andaluces pero principalmente en el aspecto deportivo. Fútbol, también lo hemos hecho en otras federaciones, Mario nos lo va a contar ahora, es decir, nosotros, gracias a Dios, pues lo que queremos es que el futbolista no solamente sea sano haciendo fútbol, sino que sea sano fuera del fútbol y esta idea que Antonio nos transmitió la primera vez es la que nosotros vamos a llevar a gala. Mejor piel, mejor futbolista. Muchísimas gracias. aplausos Aplausos